Se realizó la quinta sesión ordinaria del Consejo Universitario de la UAP de forma virtual en la que se abordó una nueva, más bien la nueva ley de educación en Puebla. El rector Alfonso Esparza destacó que el artículo 121 sobre la revisión de recursos no le genera ninguna afectación a la institución, pues siempre han estado sujetos a la rendición de cuentas y han sido permanentemente supervisados por instancias federales, la Función Pública y también la Secretaría de Educación. Además mencionó que la ley es analizada por la Oficina de la Abogada General para determinar las acciones legales que pueden tomar contra ella, es decir, contra la ley, pues algunos de sus puntos son inconstitucionales. El rector resaltó que no es momento de generar batallas, sino de atender la emergencia sanitaria. En este momento lo que es importante son los ciudadanos de Puebla. Estamos de acuerdo con cualquier investigación o proceso abierto en el Estado de Puebla como siempre lo hemos estado y como siempre hemos dicho, apegados a derecho y a la justicia, siempre con las puertas abiertas a la legalidad. Pero en este momento en el que la UAD tiene centrados todos sus esfuerzos y toda su atención en enfrentar esta pandemia, en mejorar resilientemente los procesos académicos, distraer esos esfuerzos en una persecución política es absurdo. Compañeros universitarios, si de algo nos podemos sentir orgullosos es de pertenecer a la máxima autoridad colegiada de nuestra universidad, el Honorable Consejo Universitario. Arriba el Consejo Universitario, arriba la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El gobierno de Puebla respondió a esas declaraciones del rector en un comunicado señaló Primero, categóricamente afirmamos que desde que se instaló en México y en nuestra entidad la emergencia sanitaria producto de la pandemia, COVID-19, la prioridad máxima del gobierno del Estado ha sido garantizar la vida y la salud de las y los poblanos, lo cual incluye a toda la comunidad de la UAB. Situación contraria ha sido la del rector, Esparza, el cual no ha desplegado ninguna acción tendiente a combatir la referida pandemia o, de lo contrario, que haga del conocimiento de la opinión pública alguna que él haya realizado en estos difíciles meses. Ha sido lamentable la situación del Hospital Universitario con la privatización de sus servicios al tenerlos subrogados al IMSS y al Issste. Segundo, el gobierno del Estado de Puebla no tiene enemigos, existen adversarios políticos que se oponen al cambio, que se niegan a abandonar el sitio de privilegio y de impunidad en el que se instalaron en administraciones anteriores y que aprovechan cualquier oportunidad para atacar o financiar guerras sucias como las patrocinadas por el rector y que se tienen identificadas. El comunicado finaliza. La transparencia y rendición de cuentas llegaron para quedarse en Puebla. Son inaplazables. Cada peso que el rector ha manejado será aclarado. Con todo respeto a la institución universitaria, es preciso aclarar que Alfonso Esparza no es la universidad ni es la autonomía. El gobierno del Estado de Puebla reitera su respeto a la UAB y a su comunidad. Comunidad.